Hola, hoy voy a hablar sobre la vida de César Vallejo. César Vallejo fue y nació en 1892 en las montañas de Perú. Él es considerada uno de los poetas más radicales de la poesía modernismo de Latinoamérica y él era una poeta muy filosófico porque hablaba mucho sobre los temas de justicia y cosas sociales y los pobres. Y cuando en su vida tenía mucha experiencia con vivir con los pobres y las cosas sociales y entonces en su poesía hablaba mucho sobre los temas. Su primer libro fue escrito en el año 1916 y se llama Los Heraldos Negros. Y en ese libro hay un cambio de poesía. Ese libro marca un periodo de cambio en la poesía. Entonces hay un cambio de la imagen prestolosia, lo siento, a una imagen colegial. Y tenía mucho poesía modernismo. Y también él estudiaba en la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, Perú. Y cuando estaba allí, también enseñaba y trabajaba al mismo tiempo. Y su segundo libro, él escritó en 1922. Y ese libro tenía mucha lengua, muy radical y extreme para este tiempo porque muchas de las palabras, no son muchas, pero algunas palabras en ese libro, era creada, estaba creada por César y usó mucho de sus propias palabras y propia gramática para escribir sus poemas. Entonces, eso es porque es un libro muy extreme y radical. Y es más o menos un poco o un breve síntesis de la vida de César Vallejo.